Tengo cosas que ya no me importan Guardo historias para algún momento Tantas ganas por cumplir mis sueños Y me alegro de que tú estés dentro He sentido que esta vez me toca Salgo a la vida sin contar las horas Sigo sentado aquí por si te veo Esa sonrisa por tu cara Que levante la mano el que nunca se sienta perdido Ven y dime despacio si sueñas despierta conmigo Como yo Si estás conmigo el mundo es hora Llegó el momento y es ahora Siento que puedo si es contigo Si sale de eso me lo pido Si estás conmigo el mundo sobra Y huele a magia hasta mi ropa Siento que puedo si es contigo Y si sale de eso me lo pido Por fin te encontré Por fin te encontré Recogiendo las mañanas rotas Y colgando luces a la vida Aún nos quedan un millón de intentos Para hacer de ti un amor perfecto Y solamente tú Has sacado mis temores escondidos Y solamente tú Yeah Que levante la mano el que nunca se sienta perdido Ven y dime despacio si sueñas despierta conmigo Como yo Si estás conmigo el mundo sobra Si estás conmigo el mundo sobra Llegó el momento y es ahora Siento que puedo si es contigo Si sale de eso me lo pido Si estás conmigo el mundo sobra Y huele a magia hasta mi ropa Siento que puedo si es contigo Si sale de eso me lo pido Por fin te encontré Por fin me encontré Por fin te encontré Por fin te encontré Por fin Por fin te encontré Por fin te encontré